Este es un lote de borregas peligüey, por acá en Martínez de la Torre, es una siembra de pasto yacaré, bueno aquí además del pasto tienen un manejo de apoyo con concentrado pero los resultados que tuvieron con el pasto anterior y los resultados actuales con yacaré son lo que han también permitido tomar la decisión para poder continuar sus siembras de pasto yacaré. Estamos en el estado de Veracruz, en México, al norte de pasto yacaré.